El mini del iPhone XR también Y También mi propio teléfono ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Dice que hay una foto de Candela Y yo lo que está muy pegadito Eso era otra época Otros tiempos No, eso era en otro tiempo En otros tiempos El baile ¡Dale! ¡Eso! ¡Está bueno!